Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al canal. Si el fin de semana pasado hice el test en puerto que me tocó sufrir de lo lindo y luego me quedaban dos puertos por delante y me convertí en un zonebiker, este fin de semana pasado no ha sido menos exigente. He hecho una simulación de competición que decidí bautizar como los Juegos del Hambre. Este año estoy llevando el entrenamiento a Raúl que le conocéis de otros vídeos y a Germán. Y entonces para estas fechas había previsto hacer una especie de simulación de competición para ver qué tal van los entrenamientos, para enfrascarnos un poco, sacar esa vena un poco competitiva y de meterse ritmo. Y planifique una ruta en bici de montaña por la zona donde se corren los 10.000 de soplado, aunque no hemos hecho ninguna subida de esa carrera, sino por otros lados y otras variantes. Y la idea era darnos cera, también vino otro compañero Juan, darnos cera en dos o tres puertos. Al final lo dejamos en dos puertos porque es que en los dos puertos anteriores dimos tanto que es que ya al tercero dijimos, mira, ya volvemos para el coche que hemos hecho todo lo que hay que hacer. Pero bueno, a fin de cuentas un poco la idea consistía en eso, en los dos puertos, uno de 7 kilómetros y otro de 8 kilómetros y medio con rampas muy fuertes, darnos ritmo, darnos ataques, ver a la gente del gancho, a ver cómo van tirando y ver cómo íbamos aguantando. Y la verdad es que salió una jornada espectacular. Eso sí, grabar no pude grabar mucho, porque claro, como iba al to the limit, pues tampoco estaba la cosa para sacar cámaras. Y cuando sacaba la cámara, me apretaban por detrás. Bueno chicos, os dejo con las imágenes. Es que veo caras de tensión aquí, que no me gusta un pelo esto. Yo creo que hoy en vez de juegos del hambre, son juegos de la miseria. Yo estoy pensando, no hemos salido, estoy pensando en la cerveza. Nos volvemos, nos volvemos. Vamos a desayunar un colasán ahí a la plancha, un café, que todo esto es postureo ya, señores. Nos hemos escondido aquí detrás de un grupo, que nos llevan al primer puerto ya de montaña, donde se van a despertar las hostilidades. Hemos empezado muy fuerte. Y bueno, se está haciendo el cambio de ritmo. Y he conseguido romperles ahora. Ahora tengo que aguantar la diferencia hasta arriba durante un par de kilómetros. Voy volando. Me ha apretado por detrás. Y ahora estoy apretando... Y a muerte. Y a muerte. 180. Pues sí, llegaba a 180. Jamás en mi vida he subido un puerto así, ¿eh? Ya te lo digo. Vamos, Germán. hay que bajar pulsaciones estás hecho un puto cesto, ¿vale? es el puto amo y te digo la enhorabuena no he subido así en mi vida, ¿eh? no tenéis una cerveza no tenéis una cerveza no tenéis una cerveza no tenéis una cerveza me he escapado de aquí con Germán y estamos intentando hacer una subida inteligente pero hostia las piernas pican, ¿eh? pican, pican precioso su vida por algo se llamaba esto los juegos del hambre, ¿eh, Germán? sí, 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 hay algunos que yo tengo hambre pero hay otros que tienen miseria ya, ¿eh? ¡buah! hay algunos que se ha hundido ya ha venido tu tío, el tío el mazo y está reando, ¿eh? vamos, venga bueno, me he quedado solo Germán se ha quedado así que ahora cabeza de carrera es una putada también para para fijarte un ritmo pero bueno de allá abajo venimos parece que esto acaba ahí así que voy a hacer un rush final fijaos qué pasada hecho, ¿eh? llegará ahora Germán detrás mío luego Juan y creo que a Raúl me se mazo le ha pegado el palo en la subida claro, el tío hacen a un kebab anoche y llega un momento que cuidar un poco la alimentación parece que no pero si sabes que vas a tener una salida intensa es muy muy importante bueno chicos estoy muy contento muy bien, muy bien aquí viene Toro Germán un toro, ¿eh? un bicho bueno detrás viene Juan y Raúl vendrá por ahí abajo para saber fijaos qué vistas, ¿eh? orgásmico total vamos campeón muy bien, tío muy bien lo importante que es cuidarse no, pero hombre yo hay días que he comido mal o he descansado poco porque me ha costado a las dos y hemos quedado a las ocho de la mañana para ciclar y voy fundido, ¿eh? pero, ¿sabes lo que estaba pensando yo? hoy no va por lo que sea y ya está bueno, es que la bici es muy perra o sea, como no tengas el día olvídate que estás jodido ese día y encima los compañeros te están dando matadiles y estamos todos pegando hoy carnaza porque por lo largo se llama Juegos del Hambre pero ¿sabes lo que pensaba? que habiendo hecho el primer puerto tan fuerte a ver, es verdad venía un poco acojonado, ¿eh? cuando hemos arrancado encima tenía el gemelo así y tal y venía acojonado y luego cuando hemos ido subiendo he encontrado el ritmillo si es verdad que cuando he girado allí y se ha puesto para arriba he visto he visto sí, sí, sí he visto las estrellas y he dicho guau, chaval he metido todo y encima el suelo de gravilla que se te clava y se te hunde la bici y digo uff me han ardido un poco las piernas y ya luego veía el final y me han motivado para llegar hasta arriba pero si no a ver, aparte de que está la parte buena de la salida estamos chupados hoy, ¿eh? estamos lentos es que no hablamos estamos como cuando subimos un puerto es que estaba ahora pensando voy a grabar un poco ahora porque es que en las subidas han muerto o sea, es que la subida de Montera tenía sangre en la boca o sea, de sensación de no probar porque te has mordido no, por ver, ya vea es que subida así y ha subido así oye, los juegos del hambre ¿qué? resumen de la miseria lo he dicho desde que hemos despertado muy guapo duro hemos subido hemos subido a cañón y la segunda subida como dice un amigo mío es larga pero dura y luego tenemos la cara B no levanto ni la mirada la cara B de un Raúl que estaba hoy vacío además como ser desde el primer momento minuto uno que no es el día entonces dice oye, por el motivo que sea he comido mal me he inflado me he inflado a follar y estoy reventado yo que sea el motivo que sea y se nota desde el primer momento no daba ni relevos en el kilómetro 5 es que no no podía llegaba una escuchada al umbral y no no sé esa acción de agobio aquí que no sé y luego Juan tú la conclusión aparte que has subido como un que has subido fenomenal pero me has reventado la conclusión es que el plato de 34 del monoplato estamos ahí pasaría hasta 50 kilómetros hemos hecho una salida muy exigente a muchísimo ritmo claro el plato de 34 llega un momento que se nota o sea dices hostia es que además la media de la segunda subida creo que es un 9% hostia iba con todo metido habrá que pensar si poner un 32 o así que nada ha sido la cosa muy dura hoy ha sido durísimo pero muy muy bonito yo me la he tomado la verdad que estamos subiendo la segunda subida yo no tenía aire ni para dar pedales y Juan joder mirad mirad allí que vista mirad allí que vista esto es precioso da gusto salir por aquí y yo no podía ni hablar la típica de ponerte a hablar a ver si alguien se pone ahí a no pues sí y se infla pero de hecho es que ya lo veréis tengo las escenas que he podido grabar que son dos o tres es así hablando musulmán a tope así 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 ¡Gracias!